El video de la entrada Pero la nota Es la unigüena nota Le digo a la hija Por la 21 de marzo ya me miran un pasare Me gusta mucho, no es mía, pero me vale vale Quiero cantarle con todos ustedes Dime cantinero Pusares de penas A los cuantos grados A los cuantos grados Ella me cambió Por una luna Y hoy Quiere volver Por una luna Y arriba Cabrones Ya sentamos la herida A los cuantos Ya no hay nada que nos ha Miro Me Empeñame Miro Ay Na No 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 Nadie Hay S Adelante ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Diciendo que no nos queremos más Diciendo que no se olvidan los dos Tú te la vas a hacer de aquí para allá Tú me la vas a hacer de allá para acá Que cuento lo que tú no cuento más Que se escuche que el mundo te lo atira desde el país Y se que sube todo el mundo Que va, que va, que va, que va Y que vaina que ya no te tengo Bebé, que yo te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que contigo siempre a pasarte Que yo te quiero comer Te voy a pensar Que no digan que no Y respeto siempre Dile a Dios a la nena Dile a Dios Dile a Dios Yo te bendiga papi Ese es el futuro del mundo Vamos a cuidarlo mi gente Vamos a cuidar a todos esos niños Que aquí veo que hay muchos jóvenes, muchos niños Vamos a darle mucho amor, mucho respeto Con comprensión siempre Porque son niños Recuerden siempre No pierdan la paciencia que son niños Vamos a cuidarle y darle mucho amor Que es lo mejor que Dios nos ha dado La juventud y los niños Pero Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu amor Y de tus hechizos no quiero escapar Queda más seco de buscarte Y de volverte a besar Por más que trates de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Sí, baby Escápate conmigo esta noche, baby Que yo te quiero conmigo Que yo te quiero conmigo Que va a encantar Tú sabes que contigo siempre va a pasarte Que yo te quiero conmigo Que yo te quiero conmigo Que yo te quiero conmigo Si te digo que en ti no te veo Quisiera saber lo que estás haciendo Te amo pero me salió culpado Tú me robaste el corazón con el criminal Bebé, yo no puedo negar esto Lo siento por ti no puedo hacer Que yo te quiero conmigo 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 Tener una cuenta de más cotidito Y mucho cero Acelera por la vida Ahí te pasó En el inferior Diso Si toda la dio me amas como antes La almana me parece interesante Yo se cree que el amor soy un basante Yo sin ti no puedes, de amor a que se Si todavía me amas como antes Y a mí me gusta la física buena Dámelo en la cama y se me cuenta que En el servicio se me caló En tu salida eso me caerá Salud de nunca presiona el amor Tiene palabras vitales Pero no tiene relación No te vas sobre el sol En tu sol se ve la ilusión Pero nos olvidamos Y baila, baila, baila Y baila, baila, baila Y baila, baila, baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!